La Plaza de Toros de Marbella acogerá este verano un cartel cultural con diferentes actuaciones musicales y de humor. La música regresará al coso con los conciertos de la cantautora malagueña María Pelae el 4 de agosto y del gaditano Antoñito Molina el día 2. Y es una tierra a la que le debo mucho, mucho, mucho y sé que el día 2 de agosto la Plaza de Toros de Marbella va a ser una de esas noches bonitas de mi vida y la voy a disfrutar y voy a poner en el escenario el alma como siempre mis canciones e intentar transmitirle a la gente mi filosofía de vida que es que las cosas se cumplen, si se sueñan, si se trabajan y que la vida es un regalo que tenemos que disfrutar cada día. Las actuaciones tendrán lugar en el marco del llamado Marbella Life Fest que impulsa al Grupo Mundo en colaboración con el Ayuntamiento. Además, el día 3 de agosto el dúo sevillano Los Morancos pisarán de nuevo escenario marbellí. Son unos artistas a los que llevamos acompañando durante toda la vida. No es nada fácil lo que hacen Los Morancos, hacer reír es muy, 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 muy difícil. Hacer felices a la gente que trae sus problemas y su historia a los conciertos que durante unos momentos se olvidan de eso es complicadísimo y ellos lo llevan haciendo muchísimos años. Ellos se han reinventado, han conectado con nuevas generaciones, es un tipo de espectáculo que es muy familiar. El festival nace con intención de prolongarse en el tiempo y se presenta como una oportunidad de ofrecer ocio a precios más asequibles. Queremos que sea un espacio destinado especialmente al uso y disfrute de nuestros vecinos. Un punto de encuentro para el ocio en una zona emblemática de Marbella. Al hilo de esto queremos transmitir la idea de que todo el esfuerzo invertido y la firme apuesta por realizar la reapertura en este emblemático lugar en su 60 aniversario es más que una oportunidad, una verdadera responsabilidad, un compromiso con nuestros vecinos y con la barriada de la Plaza de Toros.